del año. Sin embargo, Ruiz publicó en sus redes sociales una foto de la pareja felicitándola. Los aromas han cobrado fuerza como estrategia de construcción de marca. Ahora las empresas le apuestan al marketing olfativo para conquistar a sus clientes. Cada vez las empresas están recurriendo a nuevos métodos para mantener y sumar nuevos clientes que trascienden el uso de herramientas tradicionales. Trabajamos tres aspectos principalmente, uno es la recordación de marca, otro es cambios en el estado de ánimo por medio de las fragancias y cambios en la percepción del tiempo, es decir, logramos que las personas se queden más tiempo en el establecimiento sin que sean conscientes de esto. Según un estudio de la Universidad de Rockefeller, el olfato ayuda a retener más tiempo la información, pues comparándolos con otros sentidos, ese favorece los procesos de memoria. Las ventajas de esto es que por medio de una buena estrategia de marketing olfativo podemos incrementar las ventas. Digamos que el resultado final es que la gente recuerda más la marca, mejora su estado de ánimo, se queda más tiempo dentro de la tienda y todo esto lleva a que interactúen más con sus productos, lo que lleva a más ventas. Una estrategia que puede utilizar bien sea para su empresa o para su propia marca, usted mismo. Tenemos muchos otros productos en donde usted puede poner su logo olfativo, como geles antibacteriales, como tintas aromáticas en donde en las tarjetas personales, en las facturas lo pueden poner o puede desarrollar su propio perfume con el olor de su marca. Si aún no lo ha hecho, esta es una buena opción. Apuéstele a la creación de un logo olfativo. La controversial cantante Miley Cyrus está estrenando su nuevo video en donde encarna a un bebé gigante.